Muchísimas gracias y nosotros continuando haciendo un recorrido por el gran Santo Domingo para ver cuál es la movilización de la gente, cómo está pasando la gente en Semana Santa. Hemos visto aquí, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que el flujo de personas haciendo actividades recreativas en la Avenida España, que muy tradicionalmente siempre se ha caracterizado porque las personas se desplazan a este lugar para compartir en familia, para pasar un día completo aquí, un día como hoy y sobre todo un Viernes Santo. Vemos que quizás aquí una o dos familias es la que se ha dado cita en esta Avenida España y lo atribuyen quizás a la falta de motivación por parte de la alcaldía, a actividades recreativas en esta zona, por lo que las personas hacen un llamado en este sentido para que no se pierda la tradición. Escuchemos. Bueno, a mi entender, debería de hacer la alcaldía, hacer algo para que la gente se sienta más cómodo. Me quedó corto en esa promoción de la actividad sana para la Avenida España. Entonces, ciertamente está poco concurrida ahora. En el caso mío, yo vengo aquí hasta compartir tranquilo con mis amigos, en familia. O sea, generalmente es lo que amerita. O sea, hubo momentos de reflexión, de compartir un ambiente sano, sin problemas. Así vemos que está la situación en esta Avenida España, que como decía anteriormente, era una zona que en semanas anteriores era bastante concurrida de personas que querían quizás alejarse de las playas, los ríos, para estar en un lugar un poco más tranquilo, sobre todo con un clima como hoy, que está bastante agradable. Gracias. 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 Gracias.